Son madres desesperadas que armadas con palas, picos y hasta varillas, buscan a sus familiares desaparecidos. Después de recibir una llamada donde les decían que en una zona despoblada cercana al arroyo a la mar en Tijuana, había cuerpos inhumados de forma clandestina, hicieron un recorrido y lograron localizar dos cuerpos. Se ha tenido inteligencia de información que en esta zona hay cuerpos, el día de ayer se encontraron dos cuerpos, traemos el apoyo de binomios caninos especializados en el tema. En el lugar también hay una fosa donde se sospecha que podría haber 50 cuerpos. Han encontrado ropa y otros artículos personales que pertenecían a las personas desaparecidas. Pero dice un muchacho que es el que está dando los mensajes anónimos que hay más de 50 cadáveres en esa fosa, que es una fosa clandestina, y ayer se hallaron dos y ahorita parece que hay más ahí en esa fosa. Muchas de estas mujeres, la mayoría madres de familia, dicen estar desesperadas y viven con la esperanza de encontrar los cuerpos de sus seres queridos. Dije, es mi hijo, me solté llorando porque yo lo quiero encontrar ya, estoy desesperada, si me lo mataron. Lo quiero, quiero su cuerpo, no sé por qué no encontrarlo, no sé qué decirle, estoy desesperada, ya no sé qué hacer. Pero las cosas no han sido sencillas para ellas, por meses han realizado recorridos en diversas zonas del estado sin que ninguna autoridad les ayude, y han localizado víctimas de la delincuencia en pocas semanas. En total, en los dos meses que llevamos ya van más de 10, más de 10 cuerpos que hemos encontrado los de la brigada. Las autoridades estatales van a permanecer en esta zona para poder confirmar si en esta fosa que se encuentra a mi espalda, existen más cuerpos enterrados. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univisión.